...hoy nos hemos venido hasta aquí, hasta Cantalejo... ...para poder disfrutar de una nueva edición de la Feria Vilorio Sierte... ...una feria en la que además de poder disfrutar de productos artesanales y culturales... ...también hay experiencias gastronómicas. Y en esta feria estamos precisamente con una de las anfitrionas... ...como es la teniente de alcalde... ...Marisa Zamarro, ¿qué tal, cómo estás? Hola, muy buenos días, bien, perfectamente, muchas gracias. La primera duda que tenemos, ¿cuál es el objetivo de esta feria? ¿Qué podemos encontrar en ella? Pues el objetivo de esta feria es preeminentemente una feria de alimentación y artesanía... ...entonces sobre todo podéis encontrar mucho producto artesano... ...que hacen pues todos los comerciantes de la zona y de fuera de aquí de Cantalejo... ...que también han venido gente de fuera de la comunidad también... ...incluso de Santander, hay un comercio de quesadas... ...y de productos de Santander que lleva viniendo muchos años... ...también de sardinas, vamos, de anchoas de Santoña que lleva viniendo muchos años... ...y luego, bueno, pues también artesanía y productos naturales. Y además de esta feria al uso, también hay diferentes actividades que se han sacado... ...fuera de la feria como catas, conciertos. Sí, hay una cata de chupitos, que tiene unos chupitos artesanos buenísimos, riquísimos... ...hay también, ha habido ayer un concierto del grupo FETEN-FETEN en la Plaza de España... ...viene de circuitos escénicos y ha sido pues una cata, voy, perdón, una cata... ...ha sido un concierto muy bonito con distintos instrumentos y muy agradable... ...la gente estuvo ayer en la plaza, se llenó, hacía muy buen tiempo... ...y luego en la parte de aquí de fuera, pues veis que también tenemos otra serie de stand... ...también hay gente de distintas asociaciones, como la Asociación del Alzheimer... ...también va a venir gente para hacer alguna demostración con la Cruz Roja... ...es decir, hay muchas actividades y muy diversas, así que animo a todo el mundo a que venga a conocerlo. Hemos superado ya ese Ecuador, podemos ir haciendo un pequeño balance... ...¿qué tal se está dando este año la feria, qué inconvenientes estamos encontrando? Bueno, pues la feria yo creo que está siendo un pelín más flojita... ...y yo creo que el principal motivo es la meteorología, hace muchísimo calor aquí dentro... ...nosotros somos nuevos este año, hemos sido continuistas porque desde que entramos en el consistorio... ...hemos tenido muy poco tiempo de hacer algo nuevo y entonces estamos siendo continuistas... ...hasta que pasen las fiestas de agosto, una vez que terminan las fiestas de agosto... ...nosotros trataremos de innovar y yo creo que una de las ideas fundamentales va a ser trasladar... ...si el tiempo lo permite, esta feria al entorno de las piscinas... ...que es un entorno precioso, verde, fresco, donde hay bares, donde además acuden muchísimos cantalejanos... ...hay muchísima gente de fuera y donde va a ser más agradable para feriantes y para visitantes. Pues Marisa, ojalá remontemos esta feria en lo que queda de esta temporada... ...y sobre todo para el año que viene volvamos a traer toda esa gente que durante otros años ha estado aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo. ¿Es la primera vez que vienes a esta feria? Sí, es la primera vez, estamos probando a ver qué tal. ¿Y qué tal está siendo la experiencia? Pues la verdad que va muy flojillo, muy poco público y demasiada alimentación han puesto... ...entonces bueno, aquí estamos. ¿Qué ofertas tú en este puesto? Pues mira, yo traigo variedad de panes, son hechos con masa madre, en horno de leña... ...tienen una conservación de 10 días, también empanada gallega de pollo, de bacon, de chorizo... ...y variedad de tartas de queso, de manzana, van todas al corte y luego algo de bollería. Tengo magdalenas y tengo así donuts tamaño XL y bueno, es todo un producto artesano, es de elaboración propia y nada. Todo muy dulce, muy rico. Muy rico todo, sí, la verdad que sí. El pan cada vez, estamos en una etapa en la que cada vez se está expandiendo más... ...y cada vez la gente se preocupa más por coger un pan que sea sobre todo de masa madre. Sí, sí, nosotros por ejemplo tenemos el de trigo, que es la hogaza de siempre, de toda la vida... ...y a mayores tenemos pan de centeno y de maíz. Lo hacemos con pasas y sin pasas, con lo cual a la gente le gusta elegir un poco de pan... ...y algo más variado de lo que está acostumbrado. Bueno Marcos, ¿sí que eres un fijo en esta feria o es la primera vez que vienes? No, yo ya llevo pues casi 15 años o por ahí, soy veterano. ¿Y por qué te gusta apostar por esta feria? Hombre, por esta feria siempre ha estado muy bien, este año no sé qué nos ha pasado... ...no sé de quién será el problema, pero vamos, es que no ha venido gente, este año nada. Bueno, ya lo veis vosotras, lo que hay ahora y ahora hay bastante gente. Ayer es que no ha habido nada de nada, no ese ha sido el problema, creo que ha cambiado la corporación... ...pues falta de experiencia, no sabemos lo que ha podido pasar. Bueno, pero tú estás aquí un año más, ¿qué podemos encontrar en tu puesto? Sí, mira, aquí traemos todo rico de Cantabria, tenemos sobaos, tenemos quesadas y tenemos corbatas también... ...que es un hojaldre muy típico de por allí. Ya te digo, y a la gente le gusta el producto, pero ya te digo, es que no hay gente. ¿Qué es lo que más gusta a la gente, qué es lo que más te piden? El que más pide es el sobao y la quesada, que es lo que más, la quesada es sobre todo lo que más vendemos aquí en esta zona. ¿Apostarás el año que viene por volver aquí? ¿Le darás otra segunda oportunidad? Hay que dar una segunda oportunidad, hay que darles una segunda oportunidad, porque son muchos años... ...y también por una vez, pues hombre, no va a pasar nada. Hace calor, pero siempre he hecho calor aquí, quitando el año pasado que hice un verano muy suavecito... ...pero este año, vamos, que ya te digo, no lo sé, no lo sé. Habrá que tomar alguna explicación para poderles decir los fallos que se cometen para poderlos enmendar. Y lo bueno de esta feria es que puedes comprar esos productos, pero también puedes probarlos. Puedes hacer catas, como es este caso, que estamos con Charo de Licores Los Pinares, que vamos a hacer en apenas unos minutos. Pues mira, a probar nuestros licores, que tenemos uno de piñones, que es bastante original, porque no es muy habitual encontrarlo. Y estamos esperando que vengan la gente que se ha apuntado a la cata para empezar a hacer la cata. Porque una de esas actividades que estaban programadas en esta feria era hacer una cata. Una cata de licores, sí. Y hemos venido a presentar nuestros licores a esta feria. Charo, pues te vamos a pedir que hagas un ensayo general con nosotros para ver en qué consiste una cata de licores. Pues mira, en principio teníamos previsto explicar nuestro producto, que cuando venga la gente pues se hará. Cuéntanos un poco, ¿qué producto es? Pues es un licor de piñones, que tiene 33 grados, pero que, bueno, que tenéis que probarlo para ver como si os gusta. No afecta, porque a mí me dices 33 grados y casi me caigo aquí del espanto. No, 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 no te creas que es para tanto. No es tan fuerte. No. Esta, que está abierta. Mira, ahora sí puedo abrirla. Mira. La cata sería esto, ofrecemos un bollo, porque para tomar este licor, pues acostumbramos a coger un bollo de estos, que se hacen con licor de piñones. De lo que se macera el licor de piñones, se extraen los piñones y se hacen estos bollos. Y entonces, pues a... ¿Y el orden cómo es? ¿Como y bebo o bebo y como? Primero comes y luego bebes. Ese es el mejor, bajo nuestro punto de vista, el mejor sistema. Mientras yo lo voy haciendo, cuéntanos, vosotros sois de aquí de Segovia. Sí, somos de San Boal, de un pueblo pequeño al lado de Cuellar. Ya nos habéis hecho alguna más entrevista en Segovia. De hecho, en Segovia, y bueno, pues nos conocen ya, llevamos seis años, somos dos socias nada más y es en plan muy artesanal. Venga, vamos a probarlo, Char, a ver. A ver qué te parecen los bollos. El bollo ya está riquísimo, eso sí que lo puedo decir. Es fácil de convencerme a mí con ese tipo de pastas, de dulces. El licor, lo que pasa es que a lo mejor te parece un poco, al principio, un poco fuerte. Es el que más graduas tiene. Fuertes, porque fuertes, pero sí que es verdad que para 33 grados no es tan fuerte como pintaba. Luego los tenemos ya mucho más bajos. El de fresa tiene 19, pero vamos, el de piñones es un poco el más diferente a los licores habituales que hay en el mercado. ¿Cuánto tiempo de elaboración lleva este tipo de licores? Se maceran los piñones y suelen ser seis a ocho meses. El tiempo de maceración hasta que el licor vemos que está en el punto que nos gusta a nosotros y que creemos que es el adecuado. Son muy lentos de elaborar. Y ya sin probar, pero cuéntanos, ¿qué más tenemos? Además del de piñones, nos comentabas, ¿uno de fresa? Uno de fresa, que está muy suavecito. Hay de limón, café, hierbas, limón y yugos, que el de yugos también es bastante contundente. Pero tenemos siete u ocho licores. Es una carta muy amplia. Sí, sí, sí. Pues nada, Charo, muchísimas gracias por hacernos esta carta a nosotros y yo me voy a quedar aprovechando este licor y esta pasta tan buena. Muchísimas gracias. A ti, gracias a vosotros. Mercedes, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar? Pues un montón de cosas. Nosotros somos apicultores, la miel es cosecha propia. Te digo que estamos en un área privilegiada. La miel, polen, todo derivado de la colmena. Vinagre de miel, hidromiel, propóleos, jalea real y luego toda la cosmética derivada de la colmena. La cremita de manos, crema de la cara de jalea real, que es una gozada. La leche corporal con propóleos para prevenir infecciones y hongos en la piel. Gel de baño, champús de tratamiento, jabones, que somos artesanos del jabón también y de la cera. Y todo derivado de la materia prima son los productos de la colmena. En la materia de alimentación, ¿qué propiedades tiene la miel? ¿Por qué es buena? Bueno, pues la miel es buena, pues todo el mundo lo sabe, porque la miel es el néctar de la flor. Entonces aporta muchísimos minerales, sobre todo minerales, aparte de vitaminas y proteínas, minerales. Cada flor tiene unas propiedades distintas. Esta en concreto es una miel mil flores, es la miel de toda la vida. Con lo cual tiene, digamos, todas las propiedades de barromero, encina, tomillo, cantueso, algo de eucalipto, algo de brezo, lo que tenemos en la zona. Porque las abejas no van a una sola flor, van donde hay comida, como de todo el mundo. Entonces es buena, no solamente porque te quita el constipado, como la gente suele, pues también porque te aporta muchísimos minerales y te da muchísima fuerza. ¿Y en la cosmética, por qué tenemos que apostar por la miel? No solamente por la miel, la crema de la cara, por ejemplo, es de jalea real. Hombre, porque todo lo que provenga de la colmena, las abejas son muy listas. Y van, incluso beben donde está el agua limpia, no beben en agua sucia. Entonces, cualquier cosa que provenga de la colmena es especial. La cera, la jalea real es el producto más especial que hay en la naturaleza. De la jalea real se alimenta la reina de las abejas, por eso es reina, por eso nace reina, porque el huevo es el mismo. Con propóleos, con miel, en fin, y todo tiene sus propiedades. La miel es desinfectante y humectante en el caso de la piel. Aparte de que si te haces una mascarilla para el pelo, es divina, es buenísima. Pues eso, la cera también es desinfectante y es muy hidratante. Le sobran las propiedades. Mercedes, ¿es la primera vez que vienes a esta feria? No, no, ya llevo varios años viniendo. ¿Y qué valoración hacemos de, qué balance hacemos de este año? Bueno, este año es un balance un poquito... La gente es compradora, pero ha entrado poca gente. No sé por qué, pero ha entrado poca gente. Normalmente es una feria, bien, bien. Lo único que la ventaja es que la gente, como veis, llevo varios años viniendo, viene a por ello. Que tengo mis clientes fijas y vienen a por ello. Entonces, en ese sentido, contenta, pero la verdad es que ha entrado poca gente, no sé por qué. Vengo de nuestra empresa Santa Sabina de Santoña. Estamos situados en el Parque Nacional de Cabañeros. Tenemos, como veis, anchoas, varios tipos, varios formatos, el bonito del norte, mejillón gigante y toda una línea de patés, veintitantos tipos de patés, entre pescados, carnes, incluso vegetales. ¿Qué es lo que más pide la gente cuando viene hasta aquí? Pues es un surtidillo. La gente que nos conoce suele repetir de los productos que más vendemos, que es la anchoa, por supuesto, la anchoa Santa Sabina. Y luego también los más jóvenes, pues quizás se interesen más por el paté. Hay una lista inmensa. Mantenemos entre 25 y 30 referencias continuamente y cada dos, tres meses entran y salen 6, 8, 6, 8 para renovarlos y extenderlos un poquitín al día. Carlos, ¿no es la primera vez que vienes aquí? ¿Ya has estado más veces? No, nosotros aquí en Cantalejo estamos contentísimos. La gente nos ha tratado fenomenal, muy contentos con nuestros productos. Así que nosotros, encantados de estar aquí, encantados y animaros para que esto siga para adelante, porque tiene muchísimo potencial. ¿Qué valoración hacemos de este año? Pues este año a mí me parece que la feria está consolidada. Simplemente que hay que buscar o unas horas o unas fechas en las que podamos no combatirnos entre nosotros. Porque con estos calores, pues ir a la piscina es una gozada, es una gozada lo que más apetece. Y entonces a lo mejor ir a otros sitios o a otras fiestas en otros sitios, pues estamos queriendo estar todos en todos sitios y es imposible. Una nueva edición de esta feria de Vilorio, cierta aquí en Cantalejo, que los propios comerciantes han calificado de regulera, pero confían en que puedan solventar todos estos problemas de cara al año que viene y repetir en el 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!